hey qué onda amigos cómo están aquí su amigo Chuy Macías saludándolos de nuevo desde aquí desde el canal del ball house pues aquí tenemos un vídeo más en el canal que dijeron ya se acabaron los proyectos pues no continuamos con los proyectos que tenemos y pues en esta ocasión les traemos lo que es el proyecto del carmanguía 1968 propiedad del buen artur gallardo el cual nos llegó hace unos meses aquí al al shop y pues lo empezamos a trabajar el carmang ya venía de otro taller donde lo habían medio empezado a armar y pues aquí la labor de nosotros en este carmanguía pues va a ser continuar su armado por ahí en el vídeo de la instalación de los racktops más o menos ya vieron unas tomas del carmang donde le instalaron ya su racktop y pues continuamos con el carmang ahora pues el buen chuyote rodríguez del chuyote garage ya anduvo también por aquí metiendo mano en el carmang y pues ya hicimos bastantes avances en este carmanguía y uno de los trabajos que le íbamos a realizar pues era instalarle la suspensión de aire en la parte delantera la cual ya ya está instalada un kit de suspensión de aire delantero que adquirimos con nuestros amigos de air cooler custom de la ciudad de delicia chihuahua a quien le agradecemos por el kit que nos envió el paquete y se lo recomendamos aquí búsquenlo en lo pueden buscar en facebook como air cooler air cooler custom de ciudad delicia chihuahua los kits para bocho delanteros o kit completos también los tiene pues el buen chuyote ya se ven todo lo que fue la instalación de la suspensión de aire también ya estuvimos ahí este avanzando lo que fue su instalación eléctrica ya trae un arnés nuevo este preinstalado ya nomás lo que estamos haciendo pues es corregir la instalación y hacer funcionar todo lo que fueron lo que son sus luces este sus reversas sus faros y pues ahí vamos de poco a poco avanzando en este carmanguía el carmanguía también traía un motor motor que supuestamente era nuevo pero pues ya ahí presentó unos detalles de ese motor más adelante les presento otro vídeo respecto a lo que nos pasó con el motor de este carmanguía por lo pronto les dejo unas tomas de lo que ha sido el avance en este proyecto y pues aquí síganos en el canal les recuerdo suscríbanse denle like compartan y por aquí nos vemos saludos y Gracias por ver el video. 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 Saludos, ánimo.